¡Vamos! 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 Abordamos los autobuses! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Sentimos con mucha energía! Energía de caminar más pa'lante. Y aquí si es posible llegamos a caminar hasta los Estados Unidos. ¡No se puede! 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 A pesar de una larga caminata desde el sábado, pero gracias a Dios nos sentimos muy bien y con ganas de caminar, pues, queremos llegar caminando hasta allá. ¡Vamos! ¡Vamos! Mejor la ch conversación sa abajo con capítuloing ha', más de 10 min le desayunos y la nadal Si nos pueden pedir. Gracias.